Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños, abre cajas, consigue skins increíbles, mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más agresivas de CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver cómo lo hacen los jugadores profesionales para ir agresivamente a por el enemigo y llevarse unas cuantas bajas porque esto es una locura chicos y chicas. Eso sí, le han tirado a perfecto toda la utilidad por encima de todas las flashes y después él ha reventado. Bueno, estas jugadas yo creo que para mí es una de las mayores follados que he visto en mi vida. O sea, fijaros, es una puta locura. Rusea el molotov, se la pela. Para mí esa puede ser la jugada agresiva. Con AVP, la mejor de la historia, pero by far, ¿eh? Agresiva con AVP tal como lo ha hecho, de follárselos a todos. El rusiarse una bomba creo que no he visto nada parecido. Nada mal, ¿eh? Nada mal también ese 3K. Vamos a ver. Vamos a ver a Madden. Y se mete en la bomba. El tío está en plan, bueno, yo voy volando, tacatá. De hecho se tiene que llevar esa baja, perfecto. Bueno, agresiva de Madden. Ha estado bien. Vale, esto no sé qué idioma ni qué equipo son. El equipo de la derecha se parece a uno que se llama Luminosity. No, Luminosity, no. Iluminar, Iluminar. Se llamaba. Me descojono. Me descojono. Hostias, esta jugada no me acordaba. La hemos visto en el canal. Esa jugada de Grubi no me acordaba. Muy, muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Pero Robs. Pero Robs, ¿hola? Uf. Keim tiene el cabrón con el AVP, ¿eh? Keim tiene el cabrón con el AVP. Nada mal, ¿eh? A mí personalmente me gusta más la DCU que esta. Porque estaban los cuatro defensores en una bomba y se lo se hizo. Y él ha ido pivotando y tal. De hecho, decídme en los comentarios cuál es vuestra favorita, ¿vale? A ver si estamos de acuerdo en que una no os gusta más. No, 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 no. Vale, está plantando. Te ha gastado. Por arriba. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Robs! O sea, Robs. Bueno, hablando de gente agresiva, ART es un puñetero psicópata. Seguro que es ART. Se va para atrás. Tú la S no la conoces. Va a rosear el molo. Va a rosear el molo. Va a rosearlo. Hombre. Hombre. Te conozco, compañero. Te conozco. ¿Qué mierdas hace eso, tío? De tirar el molo luego en humo y se lo salta. Y sigue, ¿eh? Y sigue, y sigue. Claro, el ichakirra ya diciendo me cago en 10 en qué momento he perdido a todo el equipo. Como he hecho de menos train, tío. Oh, y esta jugada es simple con la CZ. Se hace a 4, si no me equivoco. Muy buena, con un cargador a 4. Muy, muy buena jugada con la CZ. Va, Jui diciendo, me voy al Valorant. Y ahí le tenemos. Tampoco es que le esté yendo muy bien. Se ha clasificado para el europeo, pero ahí le están reventando. Vamos a ver. Tiene que saber que está ahí. No, ART se lo hace. Sin lugar a dudas, ART es el jugador más agresivo del mundo. Y no sé si de la historia. No sé si conocéis a algún jugador más agresivo que este pibe. O lo ha habido. Pero... Y le sale bien, ¿eh? Y le hace bien. Y a pesar de que la gente sabe cómo juega, lo sigue haciendo y le sigue saliendo igual de bien. Es cierto que furia... Eh... Ya no es tan fuerte como antes. Penso que... Ya tuvieron un pick muy, muy alto. Me cago en la puta, Lissi. Ya está en la... Ya está en casi base enemiga. Ah, ya está diciendo, coño, iros TV. Iros TV porque no hay ni Peter aquí. Mira, 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 mira. Claro, los The Made in Brasil diciendo, bueno, ahora qué. Primero hay que coger la bomba. Luego hay que ejecutar. Bueno, aquí mete cámara rápida. Ahí lo tenemos. Claro, ahí ancladísimo. Pues la jugada agresiva ha hecho la ronda completamente. Todas las... Juegas que vamos a ver van a hacer eso. Mírales, mírales, tío. Se salta el humo, se la pela. Y coge la AWP, eh. No es que diga, no, va a seguir con el AK. Y se le hace a Vanity. Otro que tal baila. Qué bueno es el cabrón, tío. Y ese que más va a aparecer, pero con diferencia. Se la pela, eh. Se la pela, Dupree. Qué lástima, Vitality, eh. Que no se clasificaran al topocho. Un equipo que... Y se está descogonando, tú. Un equipo que sin lugar a dudas se merece... Está en el topocho por nombre de jugadores, pero no tanto como por juego. No les está yendo muy bien ese mix. No les está yendo muy bien ese mix. Bueno, bueno, bueno. No sé si le daba tiempo, eh. No le daba tiempo ni de coña. JW también es muy agresivo. Ha sido muy, muy agresivo el pibe. El Vanity. Ay, esta jugada es muy buena. Esta jugada es muy buena. Sí. Se le apela todo, pero muy vasto. En su pick de forma, era un pibe muy... Muy bueno. Y el Vanity del principio es espectacular, eh. El Vanity del principio es muy bueno. Bueno, ART con la Pepe Bizon. ¿Quién polla se hace? 4K con la Pepe Bizon compitiendo profesionalmente. El pelo arma del juego con diferencia, eh. Pero con muchísima diferencia. Va a ser el Nexa, eh. Nexa ha entrado en OG, ¿no? He visto hoy. Han presentado al nuevo equipo de OG hoy. No sé si os gustaría que cuando hay cambio de roster, no sé si de un jugador es interesante, pero a lo mejor cuando hay de varios jugadores, hacer un vídeo sobre ello, decídmelo en los comentarios, por favor. Porque sé que hay gente que hace recopilaciones en plan, yo qué sé, imagínate, Robs cuando entró a Face, ¿no? Lo mejor de Robs. Para que la gente lo roja, lo sitúan que Robs. Es un jugador súper famoso. Pero a lo mejor el equipo de OG hay jugadores que no conocéis. Brasileños, chavales. Qué bien, tío, qué bien. Se ha hecho la ronda. ¿Hay un humo que ha caído mal? ¿O qué mierda se acabo de ver? Es algo rarísimo ahí. Vale. Y de esta secuela. Y de esta secuela. ¡Qué bien! De mi punto de vista, era súper confi... Ah, claro, se lo esperaba porque ha humeado. No había caído en ello. No había caído en ello. Digo, ¿cómo se ha esperado al de sacos? Madre mía, tú. Vale. ¿Y aquí quién hace la jugada agresiva? Sí, super... No sé cuál ha sido la jugada agresiva de aquí. Supongo que del terror. Bueno, Nico también la jugó agresiva. Hay Frick Toid. Ese clip tiene que tener muchísimos años, eh. Fijaros en los jugadores. Otra vez que a Dudel sacares... Antiguo sonido, chicos. Antiguo sonido. Y la primera rondita contra Virtus. Pro. Ese Virtus. Pro que tanta es alegría nos dio. Pues chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.